Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gamarra, soy estudiante de la Facultad de Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Este es el resultado de una beca de estímulo a las vocaciones científicas y se titula Descripción del comportamiento de reconocimiento en Liolemus Colen, explorando las modalidades químicas y visuales. A modo de introducción, sabemos que las lagartijas presentan un sistema de comunicación multimodal, lo que significa que se valen de más de una vía de comunicación para enviar y recibir información. En este trabajo vamos a destacar la modalidad química y la visual. En el caso de la modalidad química, se basa principalmente en la transmisión de sustancias químicas que pueden ser producidas por poros glandulares de distintas ubicaciones en el organismo, ya sean cloacales, precloacales, femorales, entre otros, y también pueden estar presentes estas sustancias en los rastros de la piel o en las deposiciones, las heces y la orina de los animales. Ahora, estas sustancias químicas, ¿cómo son recibidas por el animal? Mediante la presencia del órgano bómero nasal, una estructura que se encuentra en el interior de la boca del individuo y las sustancias son llevadas hacia este órgano mediante los conocidos lamidos que presentan las serpientes y algunas lagartijas. Esta transmisión de sustancias químicas puede ser utilizada, por ejemplo, para el marcado de territorio o el reconocimiento del estado de salud de los otros individuos, entre otra información que sea importante transmitir. Por el lado de la comunicación visual, hablamos de despliegues captados por los ojos de los individuos y podemos dividir los despliegues visuales en señales estáticas o señales dinámicas. Las señales estáticas principalmente son patrones de coloración o posturas corporales identificadas de distintas maneras por los animales y las dinámicas son despliegues en movimiento del individuo, de las cuales destacamos los push-ups o lagartijas, los ascensos y descensos del cuerpo utilizando las extremidades, los falling moves o movimientos de las extremidades anteriores, los head bumps o los cabeceos y los distintos despliegues que pueden realizar los individuos con la cola. Hablando del género liolemus, sabemos que abarca una gran cantidad de especies, sin embargo, los aspectos asociados a su comunicación química y visual no son ampliamente conocidos. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo fue la exploración del comportamiento de reconocimiento intraspecífico de la especie, el liolemus colen, poniendo énfasis en las modalidades de comunicación químicas y visuales intrasexuales. También comparamos si uno de los mecanismos de comunicación predominaba sobre el otro. La especie que elegimos para el estudio, como ya mencioné, es liolemus colen, desplicta por Abdale y Lowe en el 2006, es una especie que se distribuye en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en una región de altura y de fuertes vientos, presenta un dimorfismo sexual, y lo que lo hace interesante para los experimentos de comunicación es que no presentan poros glandulares precloacales. La hipótesis esencial de este trabajo es que, como grafica este cuadro, a menor cantidad de poros precloacales podríamos pensar que va a predominar la modalidad de comunicación visual en los animales. La metodología utilizada para el trabajo se basó en la recolección de los individuos, los cuales fueron mantenidos en cajas de mantención plásticas durante siete días, donde tenían un pocillo que era utilizado para asoleo y refugio, y otro pocillo que contenía agua. Los individuos fueron alimentados con tenebrios y con suplemento para reptiles reptocales. Previo a los experimentos, los individuos fueron colocados en bolsas de tela durante diez minutos a modo de reducción de estrés, y los experimentos se realizaron en un recinto experimental que era una pecera de vidrio con arena en distintos tratamientos, durante siete minutos en el caso de los experimentos químicos luego de la primera latencia, y durante diez minutos en los experimentos de la comunicación visual luego de la primera latencia. Finalizado el experimento, el individuo era devuelto a su caja de mantención para pasar dos días sin pruebas y reducir su estrés, luego se volvían a realizar los tratamientos necesarios, y al finalizar los experimentos, los animales fueron sacrificados siguiendo los protocolos establecidos, y actualmente se encuentran conservados en la colección del Museo del Ibigeo. Hablando un poco de los experimentos, como dijimos, se evaluó la comunicación química y visual, las modalidades químicas tuvieron tres tratamientos, las lagartijas fueron expuestos a arena con rastros propios, otra, rastros de un con específico del mismo sexo, y finalmente un experimento con arena limpia sin rastros a modo de control. Para los experimentos de visuales se realizaron dos tratamientos, el recinto experimental disponía de una pared de vidrio que separaba al con específico del lagarto focal, y también con arena en la caja, y el segundo tratamiento fue un control sin el con específico. Hablando de las variables que registramos en cada experimento, destacamos para la química la primera latencia, que fue tomada como un lengüete o un lamido, el tiempo de movimiento en que el animal se mantuvo activo, discriminando en ese tiempo de movimiento, cuál fue el de exploración, el tiempo de escape en donde intentaba treparse por las paredes del recinto, y el tiempo de refriega que era cuando el individuo se desplazaba con el morro pegado a las paredes del recinto experimental. También se contabilizó el número de lamidos, y en caso de ser registrados, four limb moves y compresiones dorso-ventrales del cuerpo. Para la modalidad visual, la primera latencia se consideró como cualquier movimiento del animal, el número de cabeceos, el primer cabeceo, los lamidos y todos los displays visuales que podamos haber registrado. Se contabilizaron principalmente movimientos de las extremidades anteriores, compresiones dorso-ventrales, distintos tipos de coleteos, extensión de la gula, embestidas contra el cone específico, arqueos de la espalda y compresiones laterales del cuerpo. Luego, con estos resultados, para el análisis de las variables, se utilizaron tasas y proporciones debido a diferencias en los tiempos de finalización de los experimentos. Utilizamos un modelo lineal generalizado para muestras repetidas, utilizando el programa estadística, y encontramos diferencias significativas en las siguientes variables. Como primer resultado, ambos sexos muestran un menor tiempo de exploración cuando fueron expuestos a un rastro de cone específico, mientras que el mayor tiempo de exploración se registró durante el tratamiento control, en la arena limpia. Seguidamente, encontramos que las hembras presentan una mayor tasa de lamidos totales con respecto a los machos, y también las señoritas mostraron un mayor tiempo de exploración en relación a los machos. Todos estos resultados fueron respecto de los experimentos de modalidad química, pues en cuanto a los despliegues visuales, los análisis no resultaron significativos. ¿Qué podríamos decir con esto? Sin poros hay paraíso. Evolutivamente, la especie pertenece al grupo del lineo maculatus, y sus especies hermanas presentan todas las combinaciones de poros. Tenemos que ambos sexos no tienen poros, ambos sexos sí tienen poros, o solo los machos tienen poros. Entonces, podríamos pensar que el potencial químico del violemus colen continúa presente por ancestralidad, porque pudimos ver que las lagartijas presentaban un tipo de reconocimiento químico, a pesar de la pérdida secundaria de sus poros. Si no tienen poros, podríamos pensar que hay otra fuente de sustancias químicas, que podrían ser los restos de piel o las heces, que jugarían un rol como fuente de feromonas. Concluimos entonces que violemus colen evidencia un reconocimiento químico intrasexual, y las hembras presentan un mayor tiempo, un mayor comportamiento de quimioexploración, lo que nos lleva a nuevas hipótesis y nuevas preguntas para futuros trabajos que nos impulsan a continuar con la investigación sobre los modos de comportamiento de esta especie. Si recordamos la hipótesis de que a menor cantidad de poros deberían predominar las señales visuales de los organismos, diríamos que rechazamos esta hipótesis y que la ausencia de poros no impide el reconocimiento químico, sino que incluso en esta especie este reconocimiento químico predomina sobre la modalidad visual. Aprovecho el tiempo para agradecer a la doctora Soleval de Cantos, que fungió como directora del proyecto, y al doctor Mario Ruiz, que también fungió como codirector allá un poquito lejos de nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿había ahí una pregunta? Sí, yo lo vi. ¿O no? ¿Hay preguntas entonces? Bueno, me confundí. Me confundí. Bueno. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes. Vamos a seguir ahora con la última, la última, última. Gracias. 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 Gracias.